Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 19 de febrero y el viernes día 23. Comenzamos. Y comenzamos este repaso informativo por el lunes día 19 que abríamos los servicios informativos hablándoles de ese nuevo episodio de Calima que estábamos sufriendo en el archipiélago y concretamente en el municipio de Mogán. Ya son varios los episodios de Calima que llevamos en apenas dos meses de este año 2024. Tras unos días de calma, el fuerte viento de dirección este que se fue introduciendo el pasado sábado en el archipiélago trajo consigo una nueva masa de polvo en suspensión que se intensificó en la jornada del domingo. En estas imágenes captadas por el usuario Meteo Suroeste podemos ver la comparativa con el paso de las horas en la localidad de Anfi del Mar. y la afección de la Calima en el municipio de Mogán. Sin ir más lejos, el gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Emergencia declaraba ayer la situación de prealerta por Calima en la comunidad autónoma de Canarias a partir de las 7 de la tarde por la concentración variable de polvo que probablemente alcanzará y superará los 50 microgramos por metro cúbico. Las previsiones indican que esta Calima tenderá a remitir en la jornada de hoy, al igual que el viento, aunque lo hará de forma paulatina. 250 menores de entre 3 años y 16 participaron en el Encuentro Insular de Bailes Deportivos el pasado sábado día 17 de febrero en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín. El sábado la carpa permanente de la Plaza Pérez Galdós en Arguineguín acogió una nueva edición del Encuentro Insular de Bailes Deportivos. Este evento, organizado por el Cabildo de Gran Canaria en el marco del programa de Juegos Insulares en colaboración con la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, ha contado con la participación de menores de entre 3 y 16 años procedentes de los municipios de Mogán, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo. Zumba, gimnasia rítmica, danzas urbanas y acrobacias fueron algunas de las disciplinas con las que los participantes deleitaron al público formado por familiares y amigos. El Encuentro Insular de Bailes Deportivos comenzó sobre las 11 de la mañana siendo la primera actuación la de las escuelas deportivas municipales de Mogán con la modalidad Zumba que dirige Ana Vega. Seguidamente se fueron intercalando actuaciones del Club Altau Fitkit, las escuelas municipales artísticas de Valsequillo y el Club Kungang Dance de Santa Lucía de Tirajana. Como es habitual, pues cada año el Instituto Insular de Deportes organiza el Encuentro Insular de Bailes Deportivos. Siempre Mogán solicita que se celebre aquí. Y bueno, hoy hemos recibido a más de 200 participantes, entre niños y niñas, de los diferentes grupos municipales. Ha estado participando los grupos municipales de baile, tanto de Telde, Santa Lucía, como Valsequillo, además de nuestras niñas y niños de Mogán. Así que, por lo tanto, todo un éxito. Los papás han podido disfrutar de las diferentes actuaciones de cada uno de estos grupos. Y también, como no, pues hemos aprovechado para disfrutar nosotros. Y el pasado fin de semana también tuvo lugar uno de los eventos deportivos más esperados del municipio de Mogán. Les hablamos de la Open Mountain Bike de Arguineguín, que tuvo a 242 deportistas participando, con un récord de participación este año. El Open Mountain Bike de Arguineguín abrió este domingo el Campeonato Gran Canaria XC 2023, con una intensa jornada de ciclismo de montaña. La prueba, organizada por Costa Biker con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria, ha batido récord de participación con 242 corredores y corredoras distribuidos en distancias de 25 y 40 kilómetros. Tampoco ha faltado la ya famosa cronoescalada de esta competición de unos 5 kilómetros. En categoría masculina, de la distancia larga, ha resultado ganador Blas Arturo Rivero. En la femenina, Lourdes Guayarmina Betancourt. Y en la corta, Pablo Rodríguez, venció en la categoría masculina y Daniela Baez en la femenina. El entorno de la playa del Perchel ha sido por segundo año consecutivo la sede de esta prueba, en la que se han dado cita 242 ciclistas y todas aquellas personas que se han acercado para animar a los participantes y disfrutar del ambiente deportivo a la parque festivo que se podía respirar desde antes de las 9 de la mañana. La verdad, antes que nada, pues felicitar, como no, a la organización Costa Biker, dirigida por Cristian Romero, por ese récord de participación que han tenido en esta edición, un total de 242 participantes y que sin duda, pues, es el fiel reflejo de una buena organización y el buen trabajo que hace él y todo su equipo. Como es de costumbre, la harina amaneció con una temperatura espectacular. Sí es cierto que a media mañana se ha metido muchísimo viento, hemos tenido que recoger todos los elementos logísticos, pero bueno, ya están llegando cada uno de los corredores, esperemos que las condiciones en montaña hayan sido las más favorables para ellos y una vez más, pues, también agradecer, como no, a todos los departamentos municipales implicados en la colaboración con esta prueba y, como no, pues, a los cuerpos de seguridad y emergencia del Ayuntamiento de Mogán. Pasamos al martes, día 20 de febrero, cuando les informamos que el Ayuntamiento de Mogán pone a disposición de los agricultores y agricultoras del municipio 625 trampas para atrapar a la polilla que ataca principalmente al cultivo de cítricos y también de olivos. La Consejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Mogán lanza la tercera campaña contra la polilla que ataca los árboles cítricos y olivos con un total de 625 trampas a repartir entre los agricultores y agricultoras del municipio interesados. La solicitud se podrá realizar a partir de este martes 20 de febrero y hasta el próximo lunes 4 de marzo. Tras dos ediciones de éxito, en 2023 se repartieron 500 trampas entre 90 agricultores y agricultoras. Este año, el Consistorio Mogánero repite poniendo a disposición un total de 625 trampas tipo delta sustanciadas con feromonas para suplir la gran demanda y proteger el mayor número de árboles posible, más de 6.000 en total. Las trampas son totalmente gratuitas y las personas interesadas pueden acceder a las bases y al modelo de solicitud en el tablón de anuncio digital del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Consejería de Agricultura, vuelve a ofertar lo que es la campaña de trampas para los árboles cítricos y olivos, que son las trampas para las polillas. Este año distribuimos unas 625 trampas, 225 trampas más que el año anterior, que serán beneficiados más de 90 agricultores y protegiendo a más de 3.000 árboles. Con este tipo de campaña, el objetivo del Consistorio es seguir fomentando y garantizando y mejorando los cultivos y el fruto de nuestro municipio. Invitamos a todas las personas interesadas a participar y adquirir este tipo de trampas para las polillas, metiéndose en lo que es la página del Ayuntamiento de Mogán, en el tablón de anuncio, y podrán presentar la solicitud a través de la sede electrónica o la Oficina de Atención a Ciudadanos de lunes a viernes, cuyo plazo está abierto a partir de mañana, día 20, hasta el día 4 del mes de marzo. El próximo 3 de marzo tendrá lugar la Marcha por el Medio Ambiente, que organizan año tras año el Club Noruego aquí en nuestro municipio y que este año cumple su 35 edición. El Club Noruego de Gran Canaria organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán la Marcha por el Medio Ambiente, que este año cumple 35 años desde su comienzo. Esta actividad está dirigida a todos los públicos y parte del Parque Infantil de Puerto Rico sobre las 10 de la mañana. Este año podrás elegir entre tres rutas diferentes, una por la costa, una por la montaña con subida por cortadores y la tercera con subida por motor grande. El punto de llegada será la Plaza de Pino Seco, donde habrá comida, música y animación. Los dorsales se pueden adquirir en los locales del Club Noruego los días laborales de 10 a 12 de la mañana y la actividad tiene un coste de 25 euros que incluye la camiseta y agua para la marcha y la comida y bebida para la posterior celebración. La caminata es cada año el primer domingo en marzo y se ha bautizado del Medio Ambiente porque en su época fue uno noruego que empezaron a recoger un poco basura en la montaña entre Puerto Rico y Arguiniguín. Y hoy el día, lo que se llama el palmeral noruego, en esa época fue un basurero súper grande y hubo un poco problema con moscas y este noruego, Tvete se llamaba, se empezó a preocupar un poco por el turismo que ya, claro, en los 80 estaba construyendo mucho y lo dijo que fue un poco mal imaginado. Entonces, allí él mismo se bautizó para hacer como una marcha de Medio Ambiente. Este año es el día 3 de marzo, un domingo, y se parte desde el parque infantil en Puerto Rico. Entonces, a las 9 de la mañana se puede comprar el dorsal y tener su camiseta para ese caminata y vale 25 euros. ¿Puede ir cualquier persona? Cualquier persona que quiera. Son tres rutas, dos son un poco fuerte por la montaña y el tercero es por la costa que es más plano y se incluye en el precio la camiseta, agua para la caminata y cuando llega a la meta en Pino Seco tiene comida y música y alegría. El miércoles día 21 de febrero nos acercamos a la Plaza del Mercadillo o Plaza Negra de Arguiriguín para ver esos trabajos ultimando la preparación del escenario del Carnaval Costa Mogán que tuvo lugar durante esta semana. Hace unos días comenzaron los trabajos de montaje del escenario del Carnaval Costa Mogán diseñado por la empresa Universo Gran Canaria. Mañana, este espacio donde se celebrarán los carnavales del mundo, estará listo para albergar los actos que tendrán lugar desde este jueves día 22 de febrero hasta el domingo día 25 cuando tenga lugar el punto y final con la quema de la sardina. La Plaza del Mercadillo ya cuenta con los chiringuitos de restauración, los puestos de feriantes y una gran noria que este año como novedad ofrecerá la oportunidad de disfrutar de la localidad marinera desde las alturas. El concejal de festejo Mensei Santana junto al director de la gala drag Naucet Afonso y algunos invitados han visitado esta mañana el epicentro del carnaval moganero que mañana comenzará recibiendo a nueve drags en la gala más draggresora de nuestra fiesta. La verdad es que ha sido un bastante trabajo y ya está prácticamente acabado dando los últimos retoques para ya mañana arrancar con la gala drag que es lo más esperado del carnaval. Prácticamente está todo hecho están las contrataciones hechas el escenario se están ultimando pequeños detalles para ya como dije antes mañana comenzar fuerte. Pues mira espero que sea con bastante afluencia que la gente participe se involucre y sobre todo que sean muy tranquilos. Como el tema es los carnavales del mundo decidimos utilizar diferentes escenas de los diferentes carnavales del mundo entonces bueno pues lo que hemos utilizado son los nombres de los carnavales más famosos y pequeñas escenas de esos carnavales. ¿Cuánto tiempo ha tenido de preparación este escenario? Pues dos o tres meses lo que nos encargaron el escenario y el tiempo que hemos estado trabajando en él y bien la verdad que estamos satisfechos con el trabajo de lo que hombre que puede quedar mejor evidentemente con más tiempo más presupuesto y todas esas cosas que todos sabemos pero creo que hemos conseguido un escenario digno para el carnaval de Costa Mogán con la temática que corresponde este año. El ayuntamiento de Mogán ha renovado recientemente las mesas interpretativas de la ruta Tamaranae entre Riscos y Barranco les hablamos concretamente de dos mesas interpretativas que ofrecen información a esos senderistas que visitan la zona. El consistorio moganero ha sustituido las mesas interpretativas de Cruz de Mogán y el piquillo por otras elaboradas con materiales más resistentes al paso del tiempo y la adversidad climática. Además disponen de código QR para acceder a la información del entorno natural donde se ubican en cinco idiomas. Ambos enclaves forman parte de la macrorruta Tamaranae entre Riscos y Barranco más de 30 kilómetros de senderos rehabilitados en el marco del proyecto europeo Ecotour para impulsar el ecoturismo y turismo activo. Las mesas anteriores con cerca de cuatro años de antigüedad estaban bastante deterioradas debido al acusado Sol que progresivamente desgaste y cuartea las láminas sobre las que se imprime la información de interés para los senderistas. Ese motivo ha llevado al ayuntamiento a sustituirla por otras completamente nuevas fabricadas con aluminio anodizado y vinilo de alta calidad. El objetivo del ayuntamiento es continuar incrementando y mejorando la señalización en el medio natural. Las dos nuevas mesas interpretativas que tendrán una duración aproximada de 15 años han tenido un coste de en torno a 4.300 euros. Y pasamos al jueves cuando nos hacíamos eco de esa reunión que mantenía el municipio de Moán y también el de San Bartolomé de Tirajana con el gobierno de Canarias para crear una hoja de ruta para esa crisis residencial en las zonas turísticas. El viceconsejero de turismo del gobierno de Canarias José Manuel Sanabria y el director general de ordenación formación y promoción turística Miguel Ángel Rodríguez ha mantenido este miércoles un encuentro de forma telemática con la alcaldesa de Movano Nalia Bueno el teniente de alcalde Mensey Navarro y representante del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para consensuar con ellos una hoja de ruta que permita trabajar de forma coordinada de cara a resolver la situación del uso residencial de las zonas turísticas de Canarias informa el gabinete de comunicación del gobierno de Canarias la alcaldesa de Mogano Nalia Bueno anunció que el municipio está en proceso de alegaciones del plan general de ordenación urbana y destacó que este será el instrumento principal que permitirá especializar el uso turístico y adaptarse a la realidad en las zonas que se encuentran objetivamente residencializadas además también el jueves nos hacíamos eco de esa campaña de difusión que tiene el Instituto Canario de Hemos Donación y Hemoterapia especialmente esta semana por la necesidad de donación de sangre El organismo ha urgido esta semana a donar sangre de los grupos 0 positivo y negativo A positivo y B positivo cuyas reservas en los últimos días han caído a mínimos para poder mantener las reservas de sangre en los centros sanitarios del archipiélago a través de un mensaje en las redes sociales oficiales del Instituto ha pedido a la población que responda a la llamada y acuda a los distintos puntos fijos y móviles de donación que hay dispuestos en todo el archipiélago ya no sólo para estos grupos sino en general para todos ellos ante la amenaza de poder caer también bajo mínimo Este lunes 19 estos eran los niveles de reserva del semáforo que mide el almacenaje de sangre del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia La escasez de sangre produce entre otras cosas retraso en las operaciones e intervenciones en los hospitales de Canarias y pasamos al viernes y pasamos al viernes al último día de la semana cuando les mostramos las imágenes de la primera de las galas de este Carnaval Costa Mogán 2024 les hablamos de la gala Drag en la que resultó vencedor el Drag Némesis con la fantasía eterna El Carnaval Costa Mogán 2024 ha arrancado muy fuerte este jueves con la gala Drag que logró llenar la Plaza Negra de la localidad marinera de Arguineguín Plataformas kilométricas humor sátira y sobre todo espectáculo del bueno han sido los ingredientes principales de una noche en la que Drag Némesis se ha coronado como Drag Queen Costa Mogán 2024 con la fantasía eterna un diseño de Ari Martín y Alexis Moreno patrocinado por Goodbye Italia SL Némesis levantó pasiones entre el público aglutinado en torno al escenario de los carnavales del mundo con una actuación divertida y sensual donde pasó de ser la eterna Cleopatra a una gata sagrada la actuación conquistó igualmente al jurado que le otorgó el título de Drag Queen del carnaval y el reinado lo acompaña como primer finalista Shiki y la segunda dama Drag Efesto el evento comenzó de la mano de 25 alumnas del aula de danza de las escuelas artísticas de Mogán y el grupo de baile del municipio de Queen para dar paso al maestro de ceremonias Roberto Herrera en este evento dirigido por el artista multidisciplinar Nauset Afonso compitieron también Drag Umbra La Giova Drag Drag Isiata Isma y Drag Frenchy Morgana además por segundo año consecutivo tres valientes animaron a competir de forma improvisada ataviados con elementos de los más carnavaleros y demostrando desparpajo el público con sus aplausos eligió a Jonathan Casorla vecino del Sao bautizado como Drag Chochito Escocío Drag del pueblo del carnaval Costa Mogán 2024 la alcaldesa le hizo entrega de lavanda y una pata de jamón la gala también contó con las actuaciones del mocanero Kilian Viera también de Neo Pinto la comparsa Lian Seiro Sharon y Soraya Naoyin que con su potente voz abrió paso al veredicto final Drag Nemesis ya tenemos Drag Ganador de Mogán de nuestro carnaval 2024 y ahora sí Costa de Mogán tiene Drag Queen Drag Nemesis la junta de gobierno local del municipio de Mogán ha autorizado la ejecución de la primera planta fotovoltaica en nuestro municipio el proyecto promovido por la entidad Enel Green Power España filial de Endesa se llevará a cabo en la zona de cortadores en Arguineguín contando con una potencia de hasta 7,006 megavatios en el punto de mayor producción eléctrica comienza así la andadura de la producción de energías renovables en el municipio el proyecto denominado Arguineguín 2 contempla la instalación de 15,568 módulos fotovoltaicos bifaciales para captar la energía solar que será evacuada hasta la subestación Arguineguín 20KV de la red de distribución de Endesa en la isla La planta contará además con una infraestructura de baterías que almacenarán la energía sobrante de la instalación para aportarla cuando así lo requiera la red las obras necesarias para la ejecución del proyecto han sido declaradas de interés general además el presupuesto de ejecución asciende a en torno a 5 millones de euros Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán de los días comprendidos entre el lunes día 19 de febrero y el viernes día 23 Nosotros volvemos la semana que viene con más información Mientras tanto disfruten del fin de semana